Música Bueno, entonces fecha junio 26 del 2014 ¿Nombre de tu papá? Humberto ¿Vive? No, muerto ¿Nombre de tu mamá? Candy ¿Qué quieres cambiar hoy? Quiero cambiar los nervios y más que todo el miedo ¿A qué tiene miedo? Primordialmente tengo miedo a la intimación ¿A la intimación? Sí ¿A la intimidad? No ¿Con la pareja? Sí ¿Con la intimación se dice? Pues yo ya lo entendí porque si usted intimida a la pareja entonces no puede intimidar entonces la pareja se asusta No, mejor veamos la cosa así que ya lo entiendo ¿Sí? Ok, ok Sexo y no course No sé ¿A qué más tienen miedo? A las culebras ¿A las de dos patas o a las que se arrastran? A las que se arrastran No, a las dos, ¿eh? Porque también las otras son tremendas Cuatro ¿A qué más tiene miedo? A las alturas ¿Algún otro? Le tengo miedo a la infidelidad ¿Es lo mismo engaño? ¿Infidelidad y engaño? Sí Y engaño Aquí ya coloqué engaño Creo que es como Tristezas ¿Tristezas o depresión? En la parte afectiva ¿Qué relaciones ha habido que se añaden? O sea, ¿de pareja? Sí ¿O de noviazgo? ¿Qué te afectó? Ah, Héctor Joel ¿Y puedo agregar a mi papá, Humberto? Ah, eso ya lo ponemos aparte A Héctor Joel Mala relación con mi papá ¿Qué pasó con él? ¿Se fue? Ah, no, lo asesinaron Ah, lo asesinaron Entonces, es tristeza No mala relación Sí ¿Hace cuánto tiempo no menos? Ah, menos Treinta años ¿Treinta años? Uh-huh ¿Aquí tenías siete? Sí ¿Más o menos? Más o menos ¿Te acuerdas de él? Sí Nueve ¿Qué más te conoces? Yo creo que Coraje, rabia, resentimientos ¿Resentimientos? ¿Nombre de los resentimientos sin apellido? ¿Marcelo? ¿Humberto? ¿Humberto? ¿Joy? ¿José? Algo que no aceptes de ti Que no te gusta Al ser Desconfiada ¿Lo quiere cambiar? Sí ¿Culpas hay? No 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 Como usted no va a perder el conocimiento Ni se va para ninguna parte Porque si se va con quien me quedo yo Y si se va con quien hablo Si ahora se acuerda de más cosas La vamos dialogando en el camino Vamos a comenzar Cierra los ojos Relaja los brazos Suéltalos Todo tu cuerpo Como si fueras una muñeca de trapo de San Diego Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración Antes de la hipnosis Para relajar todo tu cuerpo Te voy a indicar como respirar 5 veces Con eso Vamos a aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y el nivel de oxígeno en tu sangre Eso te permitirá recordar eventos olvidados Revivir emociones Despertar sentimientos Y conectar con otros planos superiores En la indicación que te haré Como respirar No importa que yo me adelante O atrase Lleva tu ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire Mientras cuentas Uno Uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Tomas más aire Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas aire Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora Vas a pensar En algún momento triste O en un miedo Lo que venga a tu mente Voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices Lo que estás pensando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cierra de día Por la noche Lo que estaba sucediendo Siempre Era de día o de noche Creo que de noche Mi papá le había pegado A mi mamá Mi papá le ha pegado A mi mamá Con un radio Con un radio En la cabeza Tengo como tres años Tengo como tres años Sentí mucho miedo Siento mucho miedo Desde entonces Ya no Ya no le quise hablar Desde entonces Ya no le quise hablar Ya nunca le hablé Nunca le hablé ¿Lo quieres hacer hoy? ¿Lo quieres perdonar? Sí ¿Él no murió? ¿Él está ahí? Lo que murió Fue el cuerpo material Que él tenía Él es un espíritu Que tenía cuerpo Pero él no era cuerpo Y si el universo Lo permite En este momento Te puedes comunicar Con él Pregúntale a Humberto Que si él está ahí Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente Sí Que sí Ahora sí Dile todo lo que le habías querido decir Anteriormente Y no habías poquito Fue muy doloroso Haber visto Esa escena Pensé que había matado mi mamá Y que ya nunca le iba Y ya nunca le iba A volver a ver Estaba sangrando Mi mamá estaba sangrando Mucho de la cabeza Y nunca te perdoné por eso Pues entonces Desconfíe de los hombres Tenía miedo que no hicieran lo mismo Lo perdonas Perdonar No es estar de acuerdo Con el otro Perdonar No es decirle Papito lindo Espectacular De Tijuana O de San Diego Viéndolo bien Me equivoqué Mentiras Eso es hipocresía Eso no es perdonar Perdonar Es sacar del corazón De la niña Ese miedo Ese coraje Esa angustia Que ella sintió No es un favor Que le hagas a Humberto Es un favor Que le haces A Rosita Mira Humberto ya no está aquí En esta dimensión Y Rosita sigue guardando Todavía eso en el corazón Perdonar Perdonar Esa cara Lo perdonamos Si quiero Si quiero Perdonarlo Pues entregame ese sentimiento Yo lo retiro Me dice Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Algo positivo Puedes poner Puedes poner por ejemplo Una cascada En la jungla El agua cayendo Dando guisos Con la luz del sol Mientras los pájaros Cantan allí Los árboles Y un chango Se columpia En una manila En la rama De un árbol Pues disfruta ese momento Gózalo Y ahora Con ese perdón En tu corazón Vuelve otra vez A ese momento Que me estabas Platicando hace poco Quiero ver Cómo lo vivencias No sabe lo que hace No sabe lo que hace Observa si está borracho Ebrio O fresco Borracho Está borracho Lo que acabas de decir Es correcto Borracho No sabe lo que hace No señor El licor enloquece Por consiguiente Lo que hay ahí Es un loco Y ahora Que estás viendo A ese loco Te afecta En alguna cosa O en nada ¿Qué sientes? Siento cariño Siento amor Ajá Entonces anda Ayuda a tu mamá Y recoge el radio Del suelo Y manda a ese borracho A dormir Abrázala ¿Ya lo estás haciendo? Eso sí es bonito Ahora con ese amor Que crees Y crees En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sintiendo? Mi papá está muerto Tendido ¿Y está segura De que es tu papá? Sí ¿O es el cuerpo De tu papá? Su cuerpo Ajá Pregúntale a tu papá Que si él está muerto No Que no Eso que está ahí Es lo que él te acaba de decir Es el cuerpo Es como tú Quitarte Esta camisa Este vestido Y tirarlo aquí al piso En el piso Está Rosy No En el piso está El vestido de Rosy Pregúntale a tu papá Que si él perdonó A los que mataron Su cuerpo ¿Qué te está diciendo? Parece que no Ajá Yo me doy cuenta Pregúntale que si él está en la luz O en la oscuridad No sé ¿Qué te dijo? La oscuridad O en la oscuridad Entonces ahora sí lo vas a ayudar Porque no ha perdonado Háblale de Jesús Háblale de que él es una chispa del universo De luz Háblale de cosas bonitas Y convéncelo de que perdone a esos ignorantes Que creyendo que matando su cuerpo Lo mataban a él Háblale de que Hace dos mil años también creyeron que mataban a Jesús En la cruz Y lo que hicieron fue darle más vida No quiere No quiere Pero vamos a buscar la manera de que lo haga Para que lo puedas ayudar Y a trascender a la luz ¿Cómo se llama la mamá de él? Celestina Vamos a preguntar a la abuela Celestina si él está en la luz Para que nos ayude con tu papá Pregúntale A la abuelita que si él está en la luz Sí Bueno Dile que venga por tu papá Que lo convenza de ir también a la luz Está hablando con él ¿Está hablando con él? Habla con tu papá Dile que se vaya tranquilo Que se vaya a la luz Que perdone Su problema es que No se No se puede perdonar A él mismo No se puede perdonar a él mismo Lo quieres abrazar Para que él sienta una chispita de amor Y se perdone Sí Desabrázalo Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a tu mamá Sí Quiere que la perdone Que lo perdone Dile que tú le vas a decir Pero que se vaya tranquilo Y que perdone también Que así como él está pidiendo el perdón Él también Dile que se vaya con la abuela ¿Lo estás convenciendo? Sí Está mi abuelita Mi papá Y yo Mi abuelita le está hablando Él se está llenando Se está llenando de luz Se está llenando de luz Tú también ayuda a llenar Envélvelo en una nubecita de luz Y despídete de él Para que siga ya su camino con la abuela Que lo retiene ¿Ya se fue? Sí Ahora con ese amor Que ya crece y crece más en ese corazón Ve profunda al origen La causa de los nervios que antes tenías Busca profunda a ver Qué te produce nervios El que me roben El que me roben El que te roben algo de valor que tú tengas O el que te roben como persona Que me roben a mí como persona Ok, vamos a mirarse en alguna vida pasada O en esta Sucedió algo parecido Voy a contar de unas cinco Y tu espíritu viaja muy profundo Alguna vida anterior O en esta En la que haya sucedido algo relacionado con robo Uno No hay límites de espacio No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Dos Tres Profunda Cuatro Más profunda Si la hay Encuéntrala Cinco ¿Qué estás imaginando? No No es mi miedo Es el de mi mamá Es el miedo de mi mamá No es el mío Ahora que ya sabes que no es el pleno Me lo entregas Yo lo retiro O lo dejamos ahí cinco años más Hasta que madure bien Y después Tú decides No No de una vez Lo que sea de botar dentro de cinco años Tiremoslo de una vez a la basura Me dice cuando Ya Vámonos Miedo Vámonos Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio Que acaba de quedar libre Tranquilidad Paz Tranquilidad Paz Ahora con esa tranquilidad Esa paz en tu corazón En tu alma Ve profunda A algún otro momento Que te haya afectado Por ejemplo Miedo a la intimación Sexual con la pareja ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Es un Una Una Un hechizo Un hechizo Una Una brujería Una brujería ¿Y quién te lo hizo? A mí no A mi abuela A tu abuela le hicieron Un hechizo La brujería ¿Y tenía poder De llegar hasta ti? Una Una mujer Le hizo Una brujería Era la mamá De mi mamá Exacto A tu abuela ¿A la abuela Celestina? No ¿A cuál abuela? ¿Cómo llama? Celestina Era la mamá De mi papá Ajá ¿Y la de tu mamá ¿Y la de tu mamá Se llama? ¿O cómo le decían? Nunca la conocí Ella murió Cuando mi mamá Tenía Un año Ok ¿Y quién te contó Que a ella le hicieron Un hechizo? Hace muchos años Hace muchos años ¿Y en algún momento En tu vida Escuchaste eso? ¿En alguna historia De la familia? Sí ¿Sabes Si ese pacto Te incluía a ti De que tú no ibas A poder intimar sexual Con la pareja Incluía a todas las mujeres Incluía a todas las mujeres A ese pacto De haber sido con Satanás Es como el Sí Es como el único Que tiene ese poder Satanás Pero yo voy a romper Ese pacto hoy Hasta hoy llegó ese pacto Ese hechizo Esa brujería ¿Y con quién lo va a romper? Con Satanás mismo Con el que lo hizo Lo voy a retar Porque como voy a romper Su pacto Lo voy a retar A ti Satanás Belsebú Lucifer Maligna 666 Bestia Cachón Chamuco Amo del inframundo Y cuantos nombres Hayas adoptado Para despistar al enemigo Pues te digo Que a mí no me despistas Te estoy retando Con cualquiera de esos nombres U otros que yo no sepa A que a mí En este momento Me tires al suelo Me saques los ojos Me pongas a echar babasa Me tuercas las piernas Me saques los dientes Me llenes de lepra Lo que tú quieras Pero no tengo todo el tiempo Del mundo para esperarte Voy a contar de una a cinco Si al llegar a cinco No has hecho nada Voy a romper Todo el pacto Toda la brujería Que le hayas hecho A esta familia Y comienzo ya a contar Uno No tengo nada Contra lo negro Se ven hermosas Esas estrellas En esa noche oscura Esa luna Si no fuera por lo negro No podríamos admirar Bien la luz Dos Sigue pasando el tiempo Y a ti Cachón Diablo Satanás Bencebú Lucifer Te estoy retando No tengo nada Contra la cola Y los cuernos Eso se le ve muy bonito A las bestias A los toros La cola la utilizan Para espantar las moscas Pero usted ¿Cuáles moscas? Si se la sientan Las moscas Si se la monedro feo Usted dice Moscas todas al suelo Inerte, fulminadas Ya, pum Y las pobrecitas caen Como chicharroncitos al piso La prueba de que no matas Ni una mosca Porque no tiene el poder Es que necesitas cola Para avientarlas Ahí te pillé Tres Sigue pasando el tiempo ¿Cómo es que siendo El secretario privado de Dios Que ibas para todas partes Ayudándole a hacer la creación Poniendo planetas allá Soles más acá Que ayudaste a fabricar El arco iris La jungla Esos paisajes tan bonitos Con cascadas Cuando te rebelas Con el patrón Te disfraza El disque de negro ¿Por qué no se disfrazó Con colores bonitos Del arco iris? Sí, yo sé Para qué se puso negro Para asustar a los niños Y a las niñas Grandulón Y darle pena Tan viejo Cuatro Sigue pasando el tiempo Está terminando Y ya voy a disolver Tu pacto Bueno No te puedo esperar más Termino Cinco Ahora sí Rosy Voy a proceder A romper ese pacto Esa brujería Porque como te acabas De dar cuenta Tengo más poder Que Satanás Que Lucifer Entonces voy a contar Una tres Voy a decir la palabra mágica Y automáticamente Todo ese pacto De la familia Toda esa brujería Que hayas suelto Uno, dos, tres Chambalán Quedaste libre Libre Ya Ahora sí Te lleno de luz Mucha luz Por todas partes Y a ti Y a toda tu familia ¿Cómo te sientes? Súper Espectacular De maravilla Sí Ahora con ese amor Que te llena Y te envuelve Cada vez más Ya podemos retirar El miedo Que antes tenías A la intimación Sexual Me dices ¿Cuándo lo retiro? Vámonos 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 Fuera Pero ahora tampoco Abuse de eso Que acabamos de hacer No quiere decir Que se vaya Para la calle A decirle A cuanto hombre Se encuentre Vamos a intimar sexual No, olvídese No No abuse tampoco De ese pollo Con amor Por amor Y en amor Con el que ha de ser El padre de tus hijos El abuelo de tus nietos Listo Ahora vamos al otro punto Quiero que ubiques El miedo a las culiendas ¿En qué momento Se originó? Cuando era chica Tenía un Tenía un lodo El que quería mucho Y una culadora Se lo comía O sea Que le debemos Tener miedo A todos los animales Que se coman A otros animales Según eso El loro Se había comido Un gusanito Entonces hay que Tenerle miedo A los loros La culebra Se comió al loro Entonces hay que Tenerle miedo A las culebras El águila azteca Se comió a la culebra Entonces hay que Tenerle miedo A las águilas aztecas No Esa es la rey De la naturaleza Esa es la cadena Alimenticia De la jungla Entonces Según eso Habría que tenerle miedo Un animal Que come cerdos Come vacas Come serpientes Come tiburones Come delfines Come águilas ¿Sabes como llaman ese animal? No Le doy pistas Tiene dos piernas El hombre ¿Y usted sabía Un animal más peligroso Que el hombre? La mujer Porque es capaz De poner al hombre A que se arrodille Y le pida perdón Entonces Perdonamos a la culebrita Que tenía hambre Y en su cadena alimenticia Vio que ese loro Estaba muy apetitoso Sí Perdonémosla Es que es la cadena De la naturaleza ¿Me dices cuándo la perdonas? Ya Vámonos 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 Fuera Y ahora Le pedimos perdón A esa culebrita Por todos los chinos Que se han comido A muchísimos familiares De ella Sí Eso Pidamosle perdón A la culebrita Entonces Me entregas ese miedo Que tenías a las culebritas Ya no lo necesitas Sí Lo recibo Ahora vamos a buscar El miedo A las alturas Encuéntralo Encuentra algo Relacionado con altura Fuente Abismo Edificio Que te haya afectado Solo recuerdo Que de chica Me daba miedo Caerme en la cama De miedo De chica Me daba miedo Caerme De la cama ¿En algún momento Te caíste? Sí Sí Y ahora que ya sabes Que no te sucedió Nada grave ¿Retiramos ese miedo? ¿O lo dejamos Cinco años más Por si te caes De la cama? No requerimos Eso de una vez Ni sé cuándo Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese miedo Tranquilidad Tranquilidad Ahora con esa tranquilidad Que ya comienza Que ya comienza a llenar Tu corazón Tu mente Ve profunda Al origen Del temor A la infidelidad Y el engaño El origen Era mi papá Era mi papá Era mi papá Y ahora que ya lo perdonaste Observa si ese temor Todavía está en ti O ya no Ya no Ya no Entonces vamos Al origen De la depresión O las tristezas Encuéntralo Si ese fue después Después de la muerte De mi papá Que me sentí sola Ajá No me sentí Abandonada Ajá Te sientes igual Y eso cambió A veces A veces Bien Entonces vamos a hablar De la soledad Había Una mano Llamada derecha Que se sentía muy sola No tenía A quien la acompañara Y un día Después de mucho Esperar que alguien Llegara a saludarla Dijo Voy a cambiar De aquí tú Voy a dar una vuelta Por este cuerpo A ver a quien encuentro Se levantó Y empezó a explorar Y al otro lado Vivo Una mano Ey mano Tú como te llamas Yo me llamo izquierda Podemos ser amigas Pues hágale Se unieron Y se hicieron amigas Y a partir de ese momento Mano izquierda Que se sentía sola Y mano derecha Que también estaba En iguales condiciones Ya comparten Y ocasionalmente Vienen y se saludan Pues bien A veces las personas Esperamos que sean Los demás Los que vengan A saludarnos A conocernos A acompañarnos Y A lo mejor Esas personas Están con la misma actitud ¿Cuándo será Que viene alguna Rosita A saludarnos A conocernos? Los abuelos Decían Si la montaña No viene a mí Yo voy a la montaña Pues hoy puedes cambiar De actitud Ir a reuniones sociales Encuentros Paseos Conversatorios ¿Para qué? Para dar oportunidad A que se establezca La amistad El campesino Puede sentarse Allí en el rancho A esperar A que llueva Y a ver si De pronto Brota Alguna planta De maíz Allí en su campo Él puede esperar De hecho La maleza Crece Sin que nadie La siembre Pero si él quiere Comer maíz Si él quiere Comer papa Si él quiere Comer yuca Si él quiere Tiene que sembrar O estoy equivocado Si uno quiere Tener amistad Si uno quiere Tener compañía Tiene que sembrar ¿Y cómo se siembra? ¿Cómo es la semilla De eso? Compartiendo Compartiendo El pan Compartiendo La sopa Compartiendo Un abrazo Compartiendo Una conversación Compartiendo Entonces Partimos Ahora Hacia esa Nueva dimensión De tu futuro En la que Vas a compartir Crear Tus amistades Como el campesino Que decidió Ir al sur Y él mismo Lanzar las semillas En vez de esperar A ver que nacía Cambiamos de actitud Sí Pues órale Pues échale ganas Sí Entonces ya no necesitas La depresión Ni tampoco Las tristezas O sí No para nada Ya yo retiro eso Me dice cuánto Vámonos ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre? Oiga Usted me cayó bien Y para comenzar Yo a poner La primera semillita Y fomentar la amistad Le voy a regalar Una copia Algo que tengo Muy bonito Todos Quienes lo han visto Dicen Espectacular Le voy a una pista Las mujeres Han visto eso Tuercen los ojos Se van de espaldas En ir a la playa Y dicen ¡Wow! Es una foto Que me tomaron A mí en Cancún En pantaloneta De florecita Rosadita Muy bonita Así que le voy a una copia Y así comenzamos A fomentar la amistad A ver ¿Qué es lo que no le gusta Esa foto Que la veo riéndose La pantaloneta Me pongo otra distinta La musculatura Es un de nacimiento ¿Qué le vamos a hacer? Parece que está rezando Está perfecta ¿Está perfecta? Para un zoológico ¿Perfecta para qué? No, a ver Dígame que usted Está riendo mucho ¿Qué fue lo que no le gustó Esa foto? El chango Que me pusieron A la lado Para la foto No le gustó Yo pongo Otro chango Distinto ¿Cómo lo quiere? No, sí me gusta Bueno, entonces Yo me puse esa foto Ahí Para que por lo menos Sirva de tema De conversación Para ser amigas Y amigos Y ahora Con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda Algún momento Que te haya afectado Tu corazón En lo emocional Por ejemplo Con Héctor ¿Qué sucedió con él? Voy a hablar un momento A mí con Héctor Voy a contar De una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambias Héctor ¿Tú qué eras con Rosy? Eran novios Eran novios ¿Cuánto tiempo Estuvieron de novios? Unos meses Unos meses Ah, no, usted no eran novios Debe ser tan exagerado Eran amigobios Que es distinto En meses Ni siquiera un año Que se iban a conocer O menos sin intimar O era que intimaron Usted no me quiere decir Ah, bueno Entonces Que se iban a conocer Eran amigobios ¿Y qué te pasó con ella? ¿Qué te sucedió? Me fui a hacer un trabajo En otro país Y le dije que iba a regresar Y ella no regresó ¿Y qué te retuvo en ese país? La cárcel Ah, y ahí si no pudieron regresar La cárcel Olvídese No, tú tienes toda la razón Si no regresaste a la libertad ¿Cómo ibas a regresar? ¿Dónde es Rosy? Dame, yo le explico Rosy No lo podemos culpar ¿Lo perdonamos? Sí Ah, yo me llevo ese sentimiento Me dices cuando Vámonos Vámonos Fuera Ahora coloca algo bonito En ese espacio ¿Qué colocaste? Rápidos ¿Qué? Felicidad Felicidad Ahora con esa felicidad en tu corazón Vamos a ver qué sucedió con Joel Quiero hablar con él Uno, dos, tres, cambia Joel ¿Tú qué fuiste con Rosy? Esposo Esposo ¿Se casaron ustedes normalmente? Sí ¿Y qué sucedió con la relación? Muchos problemas de familia Problemas de familia ¿Y quién tomó la decisión de separarse? ¿Rosy o tú? Rosy La tomó Rosy ¿La perdonas por eso? Sí Bien, perdónala ¿Qué le quisiera decir hoy? ¿Qué le quieres decir? Que le deseo su felicidad Deseo su felicidad ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes casadas? Nueve años ¿Nueve años? Sí ¿Mucho? ¿Y tuvieron familia? No ¿Cuál fue el impedimento? El miedo ¿El miedo de quién? El miedo a la intimidación El miedo ¿El miedo que ella tenía? Sí ¿Durante esos nueve años ¿En algún momento le fuiste infiel? ¿Le pusiste cuernos? No ¿No? ¿La perdonas por no haber querido intimidar? Intimidar no, intimar Sí Aunque sí, esa relación así te intimidó ¿La perdonamos? Sí Perdónala ¿Ya ustedes se separaron legalmente? Sí Bueno Joel, entonces me despido de ti Para que sigas tu proceso Vete en paz Ahora quiero hablar con Marcela Marcela ¿Qué eres tú con Rosy? Ex suegra La ex suegra ¿Tú eres la mamá de quién? Con ella Ajá ¿Y qué opinión tienes tú de Rosy? ¿Cuál crees que tú que fue la causa del fracaso entre ella y tu hijo? Que no hayan tenido hijos Que no hayan tenido hijos En lo personal ¿Tú tienes algún sentimiento negativo hacia Rosy? Ya eso es una respuesta El hecho de que me digas no lo sé Quiere decir que no Porque si lo tuviste que pensar es porque no brotó a primera instancia ¿Tú quisieras que yo te perdone algo? Sí Sí ¿Puedo saber qué? Comentarios que hice Que la hicieron sentir mal Comentarios que hice y qué? Que la hicieron sentir mal Que la hicieron sentir mal Entonces retiramos los comentarios Sí Bien Déjame hablar entonces un momento con ella Rosita Marcela Está pidiendo que la perdones Por unos malos entendidos De falla en las comunicaciones Que hubo Falla en las comunicaciones modernas O usted nunca le ha fallado el celular Dígame la verdad Sí Claro que ha fallado Y es última tecnología digital Entonces ¿La perdonamos? Sí Perdonemosla Ahora que va a colocarme despacio que quedo libre Libertad ¿No? Libertad Libertad Oh libertad Te perfumas las montañas de mi tierra Oh libertad Ahora con esa libertad Ese amor que te llena Te envuelve Quisieras perdonar también A Humberto Quiero hablar con él Humberto ¿Tú qué eras con Rosy? Papá El papá Ah bueno Ya le pediste perdón Sí No Me despido más bien de ti Para que sigas tu proceso en la luz Quiero hablar entonces Con José 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 ¿Tú qué eras con Rosy? Cuñado Cuñado ¿Y qué quisieras tú que Rosy te perdone hoy? No Le faltaba el respeto El haberle faltado el respeto Ya me voy a hablar un momento con tu cuñada Rosy Perdonamos también a José Aprovechando que hoy estamos en la feria Anual del perdón en San Diego Sí Pues a ver, perdónémoslo ¿Qué va a colocar en el espacio que quedó libre? O los del mar Bueno Ahora te hago una pregunta Revisa todo el corazón y la mente de Rosy A ver si allí quedó alguna pizca Alguna gota de desconfianza Es un reloj que Está muy Muy bloqueado ¿Y qué sucedió? ¿Estabas pequeña? ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Siete? No, es de hoy No, es de hoy No, es de hoy No, antes Antes ¿Y ahora de día o de noche? Es 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 algo bien Es algo muy oscuro Es algo muy oscuro Como si tuviera como puertas Puertas de metal Puertas de metal Con candados Y en puertas no lo puedo abrir Puertas de metal cerradas El lugar es oscuro Allí sientes que eres hombre o mujer Soy mujer Mujer Jóven o vieja Jóven ¿Qué edad tienes más o menos? Diez ocho ¿Y cómo te llamas allí? Laura, te tienen encerrada en ese lugar Es un lugar donde ella A donde quiero entrar Y cuando me acerco Me detienen Cuando tú dices me detienen Lo hacen hombres Con algún uniforme Soldados Es una Es una energía Muy fuerte Una energía Me detienen los Me detienen los brazos O sea O sea Atrás No puedo moverlo No puedo moverlo ¿Cómo estás vestida, Laura? Como un vestido ¿Qué idioma hablan los que te retienen? No, no veo a nadie ¿Tienen grilletes en los pies y en las manos? Estoy descalza Pero no tienes ¿Tienes grilletes? ¿Laveas? ¿Cadenas? No 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 estoy No estoy amarrada No estoy libre Pero Necesito entrar Por esas puertas ¿Estás amarrada? No Pero no puedo entrar No puedo ir ¿Qué año es, Laura? No es No es aquí No es la Tierra Ok Otra punita ¿Tú eres de ese planeta? Es otra dimensión Otra dimensión ¿Ustedes allí cómo se comunican? No sé No hay nadie No hay nadie con quien hablar Ajá Yo solo me Yo solo quiero abrir Esa puerta Y Una energía Me detiene Me avienta Ajá No hay nadie conmigo Ajá Dime eso ¿Qué está sucediendo? No me dejan pensar No me dejan pensar Entonces adelántate hasta que salgas bien Adelante en el tiempo Uno, dos, tres, ya ¿Ya estás ahí? Sí Sí ¿Dónde estás? Es como Como si Cuando hubiera Las nubes Ajá Con un mano entre las nubes Ajá ¿Allí donde estás Tú puedes flotar? Sí Sí ¿Tu cuerpo físico Es como el de nosotros? Sí Allí en ese planeta ¿Hay montañas? No No Solo hay mucha luz Mucha luz Miro las puertas Atrás Ajá ¿Para qué querías Entrar esas puertas? Pasarlas No Yo estaba al otro lado De las puertas ¿Y ahora estás a este? Sí ¿Y qué aprendiste con ese paso de las puertas? Debo dejar Let go Dejar las emociones atrás Debes dejar las emociones atrás ¿Y cuál es la enseñanza Para Rosy En la vida actual? Tu tiempo Tu tiempo es Tu tiempo es temporal Tu tiempo es temporal Aguanta un poco más Aguanta un poco más A ver yo veo si entendí tu consejo hacia ella En algún momento Ella en la vida actual ¿Pensó En retirarse de la lucha? Sí Sí Bien Déjame un momento con Laura Con Rosy Rosy Acabas de escuchar el consejo de Laura Sí Tu tiempo es temporal Aguanta un poco más Entonces retiramos esas ideas Que antes tenías Sí ¿Y eso es cuando? Bien Vámonos Vámonos ideas Vámonos Vámonos Ustedes saben a quién me refiero Vámonos Fuera Ahora cómo a colocar en el espacio Que quedó libre Risas Risas Entonces coloca bastantes risas A ver yo cómo le quedaron Mírense a un espejo Yo la veo Si son risas que valgan la pena O son simplemente risitas No, esas son risitas Coloca algo que valga la pena Que justifique el esfuerzo ¿Cómo le pareció la foto que le regalé? Ah, eso sí Con lo que de esas risas Bueno Pues ahora sí Laura me despido de ti Porque ya me va a proceder a regresar ¿Consideras que ya Rosy está lista Para afrontar el resto de su vida Que comenzó? Sí Bien, entonces me despido Y déjame con Rosy Rosy Prepárate que vamos a regresar Ubícate en esa cascada junglar Que tanto te gusta Disfrútala Mientras lo haces Voy a contar de uno a cinco Y con cada número Irá regresando lentamente al presente ¿Tú sabes que presente Significa regalo en español? Cuando alguien te dice Rosy te traigo este presente Te está diciendo Te traigo este regalo Pues bien Disfruta el regalo que te están dando Y a partir de hoy Vas a disfrutar el resto de tu vida Con mucho amor Es temporal Es temporal Es ocasionar Esto también pasará Y cada día al levantarte Te vas a sentir más y más feliz Más y más llena de amor Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes liviana Llena de risas Llena de carcajadas Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás el pleno control De tu mente y tu cuerpo No lo sabes por qué Pero te provoca reír a las carcajadas Eso viene adentro Y es incontrolable Dos Te sientes liviana Liviana como flotando Una sensación maravillosa Tres Retira cualquier dolor o cansancio Que hay en tu cuerpo No lo necesitas Cuatro Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida Que hoy acabas de comenzar Y vas a despertar No sabes por qué Pero con ganas de reír a las carcajadas Es que viene adentro Es que es incontrolable No hay manera de pararlo Te provoca reír ¿Qué vamos a hacer? Entonces ríe con ganas Preparada Acabas a despertar Muy feliz Cinco Despierta ¿De qué se está acordando? De mucha risa ¿Cómo le parece la foto? Ya nunca se me va a olvidar No le da pena O sea, reírse de mí en la cara Usted viene de San Diego Y yo te coloco Pero usted riera de mí ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas? Definitivamente Definitivamente sí La pregunta que hacemos siempre A las otras personas ¿Permites compartir esta experiencia? Sí Bien, entonces vamos a dar nuestros datos Mi nombre es Aurelio Mejía Soy de Medellín, Colombia Venimos de Medellín, Colombia Estamos compartiendo experiencias En el campo de la hipnosis clínica Conocimiento y su disposición Colocamos en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com Hoy 26 de junio del año 2014 Nos despedimos desde Tijuana, México El mes entrante nos veremos en Bogotá, Heredia, Costa Rica Y Houston, Texas Final de año, España Hasta la próxima En nuestro sitio encuentra la agenda de viajes Promocion y Ahchegs ¡Ahora! ¡Ahora! Super tongues La abogna Sea Gracias por ver el video.